Alexandra Godelo Ruiz, Secretaria de Educación de Medellín. Durante las últimas semanas hemos estado viviendo unas jornadas de graduación muy importantes en todos los colegios de Medellín, oficiales, privados y de cobertura. Son más de 35.000 jóvenes que este año se gradúan en Medellín. 19.000 de ellas son mujeres, el resto son hombres, así que tenemos un gran futuro por delante para ellos, para nuestra ciudad, a quienes nosotros denominamos los líderes futuro y con quienes estamos sembrando esa semilla del software. Tenemos la primera promoción de bachilleres Blending, más de 10.000 estudiantes o bachilleres técnicos que le entrega Medellín al país y que por supuesto continuarán en la educación superior, con matrícula cero, con talento especializado. Medellín ofrece realmente muchas oportunidades y la transformación educativa en Medellín es una realidad.